Una mañana soleada y calurosa nos esperaba para ser testigos de un lanzamiento político totalmente fuera de lo común, conocido por sus ocurrentes y desatinados comentarios. Un temerario ranger al que no le tiemblan las piernas para asaltar. General de ejército, Edwin Dodai-Legos, comandante general del ejército. ¿Listo para su salto de torre? ¿Listo? ¿Listo? ¡Ya! Ni menos para volar. Viento, dile a la lluvia que hace más de un año que estoy en mi nido sin poder volar. El chileno que entra ya no sale o sale en cajón, ¿no? Y si no hay los suficientes cajones, saldrá en bolsa plástica. Acá lo que queremos es gente con huevos bien puestos para hacer y para poder organizar a nuestro querido Ayacucho. Una vez llegado a la presidencia queremos atención en lo que es educación, salud. Salud, no tenemos hospital hasta ahora. ¿Y te falta algo? ¿Hay que meterle bala a los corruptos? Loco, loco, que no conviene. Primero, que nos traten Ayacucho como tratan a las otras regiones. Yo respeto el canon, al resto no les pretendo quitar su canon. Pero sí que me traten igual a los ayacuchanos. Segundo, industrialización. Y tercero, por favor, la educación es la arista fundamental para el desarrollo de los pueblos. Acá no saldrá la fusulana si le incitimos a Cemento Andino que ponga su planta de cemento acá y debe costar 13 soles la bolsa de cemento. Acá se acabó, señores. Y esa lana se lo llevan a Italia con 3 o 4 kilos. Hacen un abrigo que lo venden en Europa 25 mil dólares. O sea, al campesino 4 kilos por 500 dólares, 2 mil dólares. Y lo venden de 2 mil a 25 mil dólares. ¿Cuánto le roban al campesino? 23 mil dólares. Pero más del 50% de la población ayacuchana necesitamos, todos necesitamos tratamiento psicológico para la salud mental. Señores, prioridad, prioridad. Además del hospital regional de ahí que nos vamos a levantar, también será el hospital de salud mental. Pero si alguien me tilda a mí de manera personal algún caso de vibración de derechos humanos, le digo que se ponga adelante. Muy por el contrario. A veces he tenido que conciliar con los subversivos y terroristas que eran mis compañeros del colegio. El camarada Iván, el camarada Carlos. Y que hoy es un gran empresario el camarada Iván. No se lo voy a decir quién es, pero me está apoyando en algo en la campaña. ¿Cuánto me falta, mamá? Algunos candidatos están haciendo un discurso que es aún de manera muy irresponsable. Toda vez que Ayacucho en realidad necesita paz, tranquilidad y desarrollo. No se puede permitir. Hemos pasado una época de violencia donde tanto terroristas como militares han sido los que han hecho posible que esta guerra sucia se dé. Y que ahora se pretenda decir que hay terroristas también que me financian. Yo creo que eso va más allá de toda concepción lógica en estos momentos incluso que estamos trabajando con los terroristas. Bueno, para mí lo expresado es una preocupación porque no podemos establecer diálogo y eso es una política nacional e internacional con gente que ha devastado nuestra región. Eso incluso podría entenderse como apología al terrorismo. Es una situación bastante preocupante. No podemos permitir definitivamente que haya un candidato que pretende asumir la presidencia del gobierno regional que señale que ha tenido negociaciones con algún representante de un grupo subversivo y lo que es peor, que señale contundentemente de que está siendo financiado por este elemento subversivo. Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Con esta resolución se confirma que en el Perú no funcionan las instituciones funcionan las argollas El pueblo unido jamás será vencido ¡Jurado nacional! ¡Jurado nacional! ¡Vergüenza nacional! ¡Jurado nacional! ¡Vergüenza nacional! ¡Jurado nacional! ¡Vergüenza nacional! ¡Jurado nacional! ¡Vergüenza nacional! ¡Vergüenza nacional! ¡Jurado nacional! ¡Jurado nacional! ¡Jurado nacional! ¡Jurado nacional! ¡Jurado nacional! ¡Suscríbete al canal!